En la primera de ellas nos envía Belkis Colmenares Fonseca y el tema está relacionado con los gastos de mantenimiento de las tuberías. Ella nos pregunta que en materia de tuberías de gas, ¿qué es un gasto común para toda la comunidad de copropietarios y qué sería individual a los apartados? Lo primero que tenemos que recomendarle a Belkis es buscar su documento de condominio y si es posible tener sus planos, a la mano sus planos de gas. Cada edificación es absolutamente diferente y es muy conveniente poder ver qué dice el documento de condominio sobre los gastos comunes. Si no dice absolutamente nada o no hace, normalmente siempre lo hace, entonces nosotros tendríamos que ir al artículo 5. Y el artículo 5, entre todas las cosas que nos, todas las ordinales o literales que tienen ahí, justamente el literal G dice que las instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cisterna, tanques, bombas de agua y demás similares, son cosas comunes a todos los apartamentos. Y la palabra clave son servicios centrales, instalaciones de servicios centrales. Entonces, si una tubería que se llega a averiar constituye ese servicio central, los gastos de reparación son atribución o responsabilidad de la comunidad de copropietarios. Si por el contrario, esa tubería o ese tramo de la tubería ya pertenece a un apartamento individual, la avería o la reparación le corresponde al dueño del inmueble donde se encuentra esa tubería averiada. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cada edificio tiene su propia distribución. Yo siempre he visto que posterior al tubo central existe una suerte de flautas. Yo me imagino que a partir de en que cada una de esas flautas se va disurcando, porque son los números de los apartamentos, desde ahí deja de ser una tubería central y de ahí en adelante hasta el apartamento empieza a ser privativo del apartamento, de ese inmueble, por no decir el apartamento, de ese inmueble o de ese local. Entonces, es importante que se haga esa inspección de la mano de un experto, de alguien que conozca el edificio o que maneje el tema del gas para que pueda orientar a la Junta de Condominio y explicarle a quién poder corresponder, si es una tubería central o es una tubería individual. Esto justamente porque el conflicto que se le presenta a quien hace la consulta es que se pasó como un informe, en un dictamen de la Junta de Condominio, donde de alguna manera obligaba a la comunidad de copropietarios a pagar una reparación de un apartamento como un gasto común. Entonces, justamente su reclamación da nacimiento a toda una serie de consultas a la comunidad de propietarios hasta desembocar en nosotros que nos quieren preguntar esto. Y es tan fácil como poder revisar el documento de condominio y, además de eso, hacer la inspección correspondiente, poder tomar fotos, es muy conveniente que eso se haga. Quiero recomendarle a todas las personas, y quienes estén interesadas, se los podemos enviar a través de los grupos de WhatsApp de la red de condominios que tenemos en toda Venezuela, que existe un contrato de suministro y servicios relativo al gas para uso doméstico y comercial emanado por PDS a gas. Son unos alineamientos, unas condiciones generales donde ustedes pueden ver todos los elementos necesarios para poder definir responsabilidades y atribuciones. Ahí, en ese contrato hay definiciones, como quién es un usuario, quién es un cliente, quién es un proveedor, qué es un ensayo de hermeticidad, qué significa gas metano, gas doméstico, gas licuado, todos esos conceptos que son muy importantes que los podamos conocer, hasta dónde llegan las responsabilidades de la empresa, cuáles son las responsabilidades del cliente, cómo se maneja el pago del servicio, quiénes son las personas que pueden, o cómo se maneja la suspensión temporal o la terminación de los contratos, y algunas disposiciones especiales. Así que les vamos a enviar a través de las redes de los grupos de WhatsApp de cada uno de los estados, y quien nos esté escuchando, tenga interés en recibirlo en su correo electrónico, puede enviarnos ahí, o arroba mi condominio punto com, y con muchísimo gusto nosotros le podemos compartir ese contrato. Con esto le damos respuesta al caso planteado por la señora Belkis Colmerales Fonseca, acerca de a quién le corresponden los gastos de mantenimiento de las tuberías.